hola a todos en esta oportunidad voy a seguir trabajando con el concepto de excéntrica en el vídeo anterior vimos cómo se construía y se simulaba este órgano mecánico y a diferencia de la leva que tenía en otro vídeo en cuanto al palpador que está en posición vertical aquí lo puse en la horizontal entonces la idea tengo preformateado otro ejemplo pero esta vez vamos a hacer una excéntrica doble o de doble salida entonces lo vamos a ir acá aquí ya tengo el modelo prearmado aquí el detalle es que está el soporte es que está en blanco y este soporte tiene que estar fijo el espacio y acá simplemente pensando que lo voy a hacer una impresión 3d coloque ambas excéntricas se fijan ahí en el eje y una una manivela entonces ahí uno lo puede dejar a la posición 0 entonces cómo se hace esto es bastante sencillo letra j y vamos a unir los dos palpadores que tengo acá ahí tiene que ser obviamente con el motion de revolúte ahí está y el otro de la misma forma j y también revolúte entonces uno va a estar acá vamos a colocar de lado para que se vea mejor y el otro obviamente acá arriba entonces igual que el trabajo anterior esto yo tengo que girar no es cierto y los palpadores que son estas barritas verdes van a seguir a la excéntrica para hacer esto debemos utilizar la herramienta de solución de contacto pero acá tenemos que habilitar todas las soluciones de contacto o sea por qué lo hago porque si yo hago solución de contacto en una en un palpador y en una excéntrica va a permitir obviamente hacer la relación de estos dos objetos pero no vamos permitir hacer la segunda relación de la solución de contacto con los otros dos entonces se habilita totalmente y en estos momentos si yo trato de bajar este seguidor se fijan el otro va subiendo y así sucesivamente entonces vamos a hacer una prueba nos vamos a join tenemos que buscar el revolúte no es cierto que es ese entonces el primero entonces yo le voy a colocar aquí excéntrica y vamos a ver cómo va con el modelo fíjense un detalle que obviamente no está funcionando porque si bien existe esa solución de contacto de todos los objetos no están bajando estas barras y esto pasa porque este join que es de la barra que estoy marcando lo debo resetear a cero ok y el otro join que está acá no sé quién está la flechita no reseteo a cero entonces probemos ahora vamos con la excéntrica animamos el modelo y ahí se puede ver no es cierto que está funcionando entonces aquí obviamente yo le puse una una palanca sea una una manivela para que esto se vea un poquito más contextualizado bueno y eso sería todo muy sencillo gracias por su atención y compañía